¿Qué es el VIH? ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el VIH? Y existen alternativas muchísimas, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de tratamientos, que inclusive están viniendo en una sola tableta tres medicamentos. De tal manera que se pasó de 25 medicamentos al día a uno. Eso ha cambiado el panorama completamente. Es muy difícil curar el VIH, en este momento es imposible, ya vamos a ver por qué. ¿Qué es el VIH? Ya pues prácticamente no se dan los contagios por la vía sexual, que es la vía de transmisión principal en este momento. La transmisión vertical, que antes era no muy frecuente, pero se daba, ahora está en menos del 1 o 2% de los embarazos de madres infectadas. O sea que en gran parte se ha llegado a controlar la transmisión vertical. Después de esta reunión, ustedes van a conocer la epidemiología, la clínica, el laboratorio, la evolución y el pronóstico de la infección por VIH en pediatría. Van a poder saber cómo prevenirla y diagnosticarla en diferentes estadios y van a poder contribuir a su control y manejo. Probablemente esto sea lo más importante en cuanto a los pacientes que se tienen. Y la tarea, el trabajo que van a hacer en periferia va a ser la prevención y el diagnóstico en las gestantes para prevenir la transmisión vertical. En este momento, en el menor virgado, hasta hace como cuatro años que no tenemos un niño infectado, nacido por transmisión vertical, con infección por transmisión vertical. Y los que tenemos como pacientes que han sido 15, si no recuerdo mal, ya están la mayoría adolescentes. O sea, yo, que era el encargado de tratarlos, ya no veo prácticamente pacientes de cuando en cuando. Llega una gestante que es infectada, ya dio a luz y me traen a sube para que le haga el control posterior. Pero hace años, felizmente, que no vemos niños infectados. El VIH, la infección termina en el SIDA, el SIDA, el estadio terminal de la infección por VIH. Y se caracteriza porque hay ya infecciones a repetición, que van a incluir infecciones oportunistas y neoplasias por la inmunosupresión inducida por el VIH. Llega un momento, cuando se tiene ya una inmunosupresión muy marcada, en la cual los germes de la propia flora van a causar las infecciones. Y uno se puede hasta morir por gérmenes que son de las flora se aprofita. Gérmenes que en general no causan absolutamente ningún problema, dado el estado de inmunosupresión que tienen estos pacientes, pueden llegar a causar su muerte. Y muchas veces no son infecciones únicas, son infecciones polimicrobianas, lo cual en pacientes inmunocompetentes es muy raro. El virus causal es un retrovirus nifotrópico de la familia lentivirus y se llama retrovirus porque sintetiza DNA a partir del RNA, al revés de lo que la mayoría lo hacen por acción de la transgistasa reversa. Hay dos subtipos, el 1 y 2, el 1 es el más común en el hemisferio occidental y también en el Perú. Y el subtipo 2, básicamente en África. En cuanto a la epidemiología nacional, estos son datos de la charla de atención integral de los pacientes con infección por VIH de la doctora Lenka Kolevi Roca, que es infectóloga del Hospital del Niño. Ella es la directora del programa de VIH en niños. Estas son diapositivas de su ponencia de las Jornadas Nacionales de Pediatría de hace un par de meses. Las pongo directamente porque realmente reflejan lo que se sabe ahora sobre VIH en el Perú. Actualmente hay 87.000 personas con VIH, la transmisión sexual en el 94% de los casos, el 55% de los casos diagnosticados entre los 20 y 34 años, más de la mitad en Lima, Metropolitán y Callao. El segmento más vulnerable actualmente son los adolescentes y jóvenes y en general se inician sexualmente entre los 12 y 15 años. La mayor parte de los casos lo contrajo el virus entre los 15 y 19 años de edad. Estos son datos actualizados de la doctora Lenka. Doctor, disculpe, no se están viendo las diapositivas. ¿No sé qué? No se están viendo las diapositivas. Un ratito. Compartí la pantalla, pero parece que no. No lo compartió bien esto. A ver. Y ahora sí. Ahora sí las ven, ¿cierto? Sí, ahora sí. No, no había compartido la pantalla. Bueno, la primera es la definición de SIDA, ¿no? La etiología. Y cómo se... Porque se caracteriza el virus este, por su enzima transita reversa. La segunda diapositiva era lo que les refería, de la doctora Lenka-Kolik. Y en la tercera entrábamos a lo que eran las vías de transmisión. En la transmisión perinatal, que es la que se da en el menor porcentaje, es eficaz en un 14 a 40% sin tratamiento. Eso quiere decir que si ustedes tienen 100 madres gestantes infectadas por VIH y no reciben un tratamiento como el que ahora existe, estamos hablando antes del año 2010, entre 14 y 40 de los niños nacidos de esas madres iban a tener la infección. 40% en países subdesarrollados, 14% en países desarrollados o en Europa, por ejemplo. Entonces, había unos factores relacionados con estado socioeconómico, estado nutricional, cuidado del embarazo, comorbilidades, que influenciaban en esta diferencia entre 14 y 40% entre países desarrollados y países subdesarrollados. Por transfusión, si la sangre que se transfunde está infectada, contiene virus, más del 90% de receptores se van a infectar. Esto ya es extraordinariamente raro y por vía sexual en exposición única, 0.1 a 1%. Hay que tener en general varias relaciones para infectarse. La mujer más eficaz que el varón para infectar. Las secreciones que contienen virus viables, por medio de los cuales uno se puede contagiar, la sangre, el semen, la secreción vaginal y cervical, el cuaterino, la médula ósea, el cerebro, el líquido cefalorraquidio y la leche materna. Las lágrimas, la orina, las heces tienen carga baja, aunque alguna vez se ha reportado un caso de una mamá que se infectó con su hijo que estaba enfermo. No sé, fuera de ese caso, hasta donde dicen, no hay absolutamente ningún caso reportado de transmisión por estos elementos. Esto lo que muestra es el descenso en la transmisión vertical conforme se introdujo los métodos de prevención en el embarazo, el parto y posparto en los niños. Ustedes ven cómo se pasa de este nivel a un nivel prácticamente semejante a los otros modos de transmisión. ¿Cómo se contagia el VIH por vía sexual? Pues entre el virus en la mucosa, entre un linfocito CD4 que tiene los receptores primarios, se pone en contacto con una célula dendrítica a la cual le presentan los antígenos. Estas células, ambas, van a viajar, van a entrar al ganglio linfático, van a entrar al torrente sanguíneo y se van a diseminar a todos los órganos y sistemas. El problema es este, que el virus se va a diseminar por todos los órganos del cuerpo y en algunos lugares, por ejemplo, el cerebro va a ser, los niveles que se alcanzan de droga en la terapia son mínimos. No se puede eliminar a los virus de estos órganos. Uno los elimina de la sangre. Cuando habla de carga viral indetectable es porque en la sangre no hay virus presentes, pero están alojados en diferentes órganos. Y cuando hay estímulos infecciosos, vacunas, cualquier factor de estrés, ocurren blips de descarga de virus que pueden aparecer nuevamente en la sangre en ese momento. Esto es lo que impide la cura de la infección. Lo más asociado a la infección es la depresión del infocito CD4, que es su receptor primario, el blanco primario, lo cual va a dar inmunodeficiencia celular. Y por la interacción que hay con las células tumorales, al final va a resultar, se va a comportar como una inmunodeficiencia combinada, en la cual lo clínicamente importante van a ser las infecciones intercorrentes bacterianas, virales, fúngicas, de todo tipo, conforme el estado inmunológico va haciéndose menos eficiente, menos eficaz. Este es un corte de un ganglio con tinción argéntica, tinción de plata, en donde ustedes ven los acúmulos de virus, todo esto plateadito. Y aquí están los virus vivos que van a salir a la sangre cuando la inmunidad baja o cuando algún factor intercorrente los activa. Este es un cuadrito interesante. Lo que muestra es básicamente cómo se ha llegado a controlar el asunto. Lo que se descubrió es que en el contagio, en la fase intrauterina del embarazo, se producía el 35% de infecciones. En el momento del parto, en el momento del nacimiento del bebé, desde el comienzo del trabajo de parto, el contagio perinatal, constituía el 65%. Y había un riesgo agregado de un 14% más con la lactancia materna. Entonces lo que se hizo fue, una vez que se tuvo las drogas, que podían usarse el embarazo a partir del tercer mes, o inclusive antes de que la mujer saliera embarazada, se llevó a determinar que si se lograba que la cara viral fuera menor de mil copias por milímetro cúbico de sangre, ya inclusive no había necesidad ni siquiera de hacer cesárea, sino que podía el bebé nacer por parto vaginal. Entonces lo que se ha comenzado a hacer desde hace algunos años es dar tres drogas, desde la semana 14, a las mujeres embarazadas, infectadas, y con esto el objetivo es llegar a la mínima carga viral posible. Una vez que se llega la semana 38, antes del inicio del trabajo de parto, donde se van a iniciar las mezclas de sangre entre el bebé y la mamá, que van a conducir a la infección, se hace, se practica una cesárea, de preferencia sacando al bebé con las membranas íntegras, por lo cual no va a estar expuesto a la sangre materna. Luego de eso, al niño se le da una profilaxia con una a dos drogas durante cuatro o seis semanas para eliminar cualquier virus que haya podido pasar a la sangre, a su sangre. En realidad es un tratamiento curativo, más que una profilaxia. Y esto funciona en general si se cumplen estos dos brazos previos. Porque cuando el niño, cuando llega una mamá sin tratamiento y con carga viral alta, lo que le ha pasado al bebé es una carga también bastante alta. No hay cómo curarlos. Y comenzamos con los tratamientos de los bebés lo más pronto posible. Este comportamiento ha hecho que la transmisión vertical se reduzca a menos del 2% y también ha hecho que, dada la detección temprana, el diagnóstico temprano de los bebés infectados, se les puede ofrecer una calidad de vida muchísimo mejor que la que se brindaba antes de que existiera algún tipo de terapia. Si el niño ya está infectado, se los clasifica en categorías clínicas, categorías inmunológicas. Las categorías clínicas, el niño en la categoría N es el niño que está completamente sintomático. El niño en la categoría A es el que tiene síntomas mínimos. En el examen clínico le van a encontrar linfadenopatías, de repente un crecimiento hepático poco marcado, infecciones por cándida, leves, cosas por el estilo. En el estadio B ya hay un estadio de infección moderada. Va a haber infecciones tipo neumonía por gérmenes comunitarios, infecciones disentéricas, problemas alérgicos, infecciosos recurrentes. Y en el estadio C ya va a haber inclusive infecciones oportunistas, o sea, a partir de la flora del niño. Es un estadio C y de allá. La historia natural del VIH, cuando no se tenía terapia, había varias poblaciones. Una población de progresores rápidos, que era entre el 10 al 15%, que tenían inmunosupresión precoz. Rápidamente, en los primeros dos años, se deterioraban y se morían. Los progresores intermedios eran el 50 al 70%, con síntomas y síntomas leves los primeros cinco años de vida, pero luego ya también pasaban a este estadio, o a este tipo de evolución. Y los progresores lentos, un 10 al 15%, que estaban libres de manifestaciones clínicas hasta los ocho años. A veces de repente no crecían muy bien, tenían unos problemas de desarrollo psicomotor, pero no cosas muy marcadas, ¿no? Y ya recién a partir de los ocho o nueve años, comenzaban a manifestarse los signos de inmunodeficiencia. Todo esto se ha alterado ahora con los tratamientos que se tratan de dar lo más precozmente posible. La clínica era completamente inespecífica. En la época en la cual no se tenía muchos métodos de laboratorio, no se tenía carga viral, no se tenía PCR para diagnosticarlo. Bueno, uno dependía de los ELIZAS, era difícil hacer el diagnóstico porque los ELIZAS en niños pequeñitos pues van a salir positivos por los anticuerpos transmitidos por la madre, ¿no? Y en cuanto a la clínica, eran niños que podían, un niño que podía, era difícil diferenciarlo a un niño sano, porque los niños sanos y con dificultades para ganar peso, con adenomegalias, con diarreas prolongadas, diarreas disentéricas a repetición, eran relativamente comunes, ¿no? Entonces, ya cuando estas cosas se hacían persistentes, recurrentes o en sus formas más graves, uno sospechaba con más fuerza eso. Antes había que pedir autorización para sacar las pruebas para VIH, tanto en los gestantes como en los que no lo eran. Y era problemático porque la gente se avergonzaba mucho del diagnóstico y sabía que si la gente se enteraba de que tenían la enfermedad, los iban a marginar de una manera realmente muy, muy drástica, ¿no? Entonces, se ocultaban su infección y no se tenía el antecedente, que era lo que permitía sospechar el problema en el niño. Conforme va pasando el tiempo, ya eso fue cambiando y el asunto se fue facilitando también, permitiéndonos hacer diagnósticos más tempranos. Entonces, hay niños que tenían en general casi cualquier cosa. Uno lo que tenía que hacer era averiguar cómo decía la gestación de la madre y si la madre estaba infectada. Si la madre tenía problemas, entonces pasábamos a investigar al niño. Los pacientes, los niños que tenían infección, nacían o nacen sin que se han infectado con prácticamente ninguna sintomatología en el periodo recién nacido. De hecho, en el primer año, la enfermedad no daba muchas manifestaciones, ¿no? Si las daba, eran manifestaciones sutiles. Los órganos más afectados, los pulmones, casi el 80%, el desarrollo neurológico, el desarrollo psicomotor, que podía agarrar la atorfia cerebral. Nosotros teníamos pacientes con dos años, les sacábamos una tomografía y tenían ya diversos grados de atrofia cerebral. Problemas digestivos, cardíacos, esofágicos, herpes, citomelovirus, renales, problemas infecciosos de piel, problemas oculares. En fin, los porcentajes en los cuales se iba presentando la enfermedad eran estos. Y en un paciente con un SIDA, ya en ese estadio se podían dar todas las cosas concomitantemente, ¿no? El diagnóstico actualmente se hace con PCR. Se les hace idealmente pruebas de, se puede hacer las pruebas a las 48 horas, lo cual va a detectar al 55% de recién nacidos infectados. Con la misma prueba, a las dos semanas, se puede detectar a los 90, al 90%. Y nosotros, acá en el Perú, se hace al mes y a los tres meses, ¿no? El PCR del MIE también se puede, por PCR del RNA, medir la carga viral, que es tan útil como lo anterior. Y eso nos permite ver la respuesta al tratamiento. Porque lo que se busca es, en general, que a los cuatro o seis meses la carga viral sea indetectable. El cultivo no se usa, en realidad, es muy dificultoso. En menores de 18 meses, dos PCRs positivos o cargas virales, o uno de cada uno, positivas, permiten hacer el diagnóstico. Y en mayores de 18 meses, dos cenizas positivas o dos inmunofluorescencias indirectas, para confirmar, ¿no? Y una inmunofluorescencia indirecta, para confirmar los dos ELISA positivos. O sea, dos pruebas de ELISA con una prueba confirmatoria. En menores de 18 meses, como les decía, no usamos ELISA por la presencia de anticuerpos maternos, que pueden persistir hasta ese momento. En el Perú, el programa del VIH, en los últimos dos años, ha ido mejorando. Y actualmente, en los niños que son expuestos al VIH porque sus madres estaban infectadas, se les hace el primer PCR al mes, el segundo PCR a los tres meses. Este es un flujo de drama de lo que se hace con los niños. Entonces, si el primer PCR resulta positivo y el segundo también, se puede concluir que el niño está infectado. Si resulta uno positivo, el segundo negativo, se asume que está indeterminado. Se ve. Y se le hace una tercera prueba a los cinco meses. Si sale positiva, el niño está infectado. Si sale negativa, el niño está sano. La cosa es tener dos pruebas positivas o dos pruebas negativas, las que van a permitir hacer el diagnóstico de un sano. Luego de esto, se hacen evaluaciones mensuales. No se brinda la expansión materna a los niños para evitar ese 14% de riesgo extra. Las vacunas en general son las del ministerio, sin ninguna diferencia. Al contrario, el primer año, en general, como los niños en general no están afectados, se les colocan las mismas vacunas que a un niño no infectado, incluyendo la BCG al nacer. La OMS en general lo que dictaminó es que se colocara la BCG a los recién nacidos en países de alta prevalencia de TBC y no se colocara en países que no la tuviera. Por ejemplo, Canadá, a unión con VIH, en Canadá o en Australia no le van a poner la BCG, pero en Perú sí, por las diferentes prevalencias con respecto a esta enfermedad. Hay que vigilar el crecimiento, el desarrollo, el estado nutricional. A veces hay que dar profilaxia contra ciertas infecciones dependiendo de su estado inmunitario, contra tuberculosis, contra topsoplasmosis, contra neumociste shirovechi. Se les administra el tratamiento antirretroviral y las medidas de soporte que sean necesarias, sobre todo en el aspecto familiar y psicológico. Esto en el campo de los adolescentes es súper importante. Y vigilar la adherencia, porque una de las causas principales de fallo del tratamiento es la falta de adherencia. Basta que uno deje de tomar cinco días, cinco dosis de 100, para que ya se produzcan fenómenos de resistencia, con un riesgo enorme de que se produzcan. Esta es la radiografía del niño con VIH que tenía una miocardiopatía. El esquema de vacunación del año 2020 para niños es igual al estándar, pero agrega la vacunación contra hepatitis A y meningococo. Entonces es un esquema más completo que el de la población en general. La historia natural de la infección por VIH, antes de que se contara con el tratamiento antirretroviral, era una disminución de las defensas con el tiempo y un aumento de la carga viral, lo cual se asociaba con un deterioro clínico. Una vez que se comenzó con el TARGA, la historia natural fue que la caída en general inicial de los linfocitos CD4 se fuera a hacer la recuperación una vez que se iniciara el tratamiento y que la carga viral se hiciera indetectable. Ese fue el gran cambio que se logró y que se manifestaba en la evolución clínica en los niños infectados. El año 2008 se elaboró una resolución ministerial que ya obligó a hacer las pruebas a las gestantes, las pruebas de diagnóstico, y con el fin de disminuir la transmisión práctica a la menos del 3%. Entonces, se hacen actualmente pruebas rápidas, básicamente. Dos pruebas, sale la primera positiva, se hace la segunda positiva, lo cual permite ofrecerle terapia a la madre y al niño, y es lo que le permitió eliminar prácticamente la transmisión vertical. Este es el reporte de un niño de la década del 90, cuando todavía no había terapia ni PCR. Este es un niño en Brasil infectado con VIH. A los 6 meses todavía se le veía bien. Y el mismo niño, al año, un poco más, en un estado caquéptico, con infecciones polimicrobianas, y falleció con una colitis por síntoma de los virus. Esta era la evolución natural de la enfermedad, porque en esa época solo se contaba con sidobudina, y se le brindaba, y a los 3 meses ya había resistencias. Para el control prenatal, para disminuir la transmisión vertical, tiene varios escenarios. El escenario 1 es cuando se presenta la gestante que fue diagnosticada prenatalmente. O sea, antes del embarazo, ella ya sabía que estaba infectada, y comenzaba con su tratamiento. A partir de las 14 semanas en adelante, perdón, esta es la gestante en el control prenatal. Y a estas mamás se les comenzaba el tratamiento las 14 semanas en adelante, con sus 3 drogas, el parto, la cesárea programada en la semana 38, o cuando el bebé tuviera peso más de 2.500, con sidobudina endovenosa, que no tenemos, se da bioral, y se procede a la cesárea si las membranas están íntegras. Si es que hay rotura de membranas o hay una dilatación de más de 4 horas, o una dilatación de más de 4 centímetros, se procede a, ya no hay diferencia entre hacer cesárea o parto vaginal, se procede al parto vaginal. Y actualmente se propugna, si es que hubiera un control de carga viral, lo cual es rarísimo, según este, si tiene menos de 50 copias, se puede proceder a la parto vaginal, antes eran mil. Porque ya no hay diferencia, el niño en general no se va a infectar con esa carga viral, porque no hay virus en la sangre. Al recién nacido, un lavado con abundante agua y jabón, una aspiración delicada para no traumatizar las mucosas, no lactancia materna, y se le da una droga llamada acido buvina durante 4 a 6 semanas, según la madre recibiera acido buvina las últimas 4 semanas de embarazo. Si la mamá en su esquema había recibido acido buvina 4 semanas, entonces se le da al bebé 4. Si no la había recibido, se le daba 6. Lo importante era que el tratamiento tenía que iniciarse, o tiene que iniciarse para lograr la máxima efectividad en las primeras 6 horas, máximo a las 24 horas de nacimiento. El escenario 2 es la gestante que ya estaba en carga antes de embarazarse. Todo es exactamente igual que en la anterior. Esta es la foto de un niño infectado, en un estadio, podía ser E, en el estadio A, en un estadio de infecciones leves, es una infección como por cándida. El escenario 3 es una gestante que llega en labor, y ahí recién se la diagnostica. Se le inicia el tratamiento, el parto se hace por cesárea, las consideraciones de membranas rotas o dilatación son iguales, si hay membranas rotas o dilatación de cortos centímetros, hay infarto vaginal. Al recién nacido, la diferencia está en que se le da un tratamiento más largo. Se le da la sidodina 6 semanas, y otra droga llamada nevirapina 3 días. Esta es la foto de una niña, eran mellizas las dos infectadas, y lo que tenían era tumulfacción parotidia. Parecía una parotiditis, si uno no supiera que está infectada, diría que la niña tenía parotiditis, solo que una parotiditis que no curaba, mellizas infectadas. Y el otro escenario, recién nacido de la madre infectada que nos dio profilaxia, lleva con 48 horas, 72 horas, y no recibió absolutamente nada la mamá, y con el bebé se procede igual que es del escenario 3. Cuando esto sucede después de 48, 72 horas, en realidad no tiene mucho sentido darle profilaxia al bebé, porque no se espera que tenga ningún efecto. La verdad es que todavía se lo damos nosotros. Eso es real. Y esta es la foto de una niña que tenía 6 años, con una infección también con VIH, ya en un estado caquéctico, y se nota el crecimiento del hígado, del vaso. Y esa niña falleció con una infección, tenía tuberculosis, infección herpética, pseudomonas y cándida, todo eso en sangre, y falleció por ello. Esta es la radiografía de un niño con hemofilia, que se infectó también con VIH, que hacía, esta es la foto de él, en una de sus hospitalizaciones, cuando estaba con una neumonía, ¿no? Y un hemofílico que se contagió con otra función sanguínea. Esta es la historia de la primera niña que tuvimos acá, en Arequip, en el honorio, infectada con VIH, una niña de 2 años, 5 meses, que era VIH positiva, ella no sabía que estaba infectada, por tanto, no recibió profilaxia, el parto fue vaginal, dio lactancia materna, todos los factores que condicionan, que favorecen una infección. Y esta mamá llegó, trajo a la niña porque tenía disentería, era su tercera disentería, y había estado en otro hospital, y se pasó al nuestro, eso ya nos llamó la atención, y lo que nos permitió, bueno, pensar que era VIH fue el hecho de que la mamá nos dijo que ella había tenido tuberculosis, y que le habían dado tratamiento por 18 meses. El tratamiento de 18 meses solamente se les daba a las personas infectadas con VIH, ¿no? Así que, así, eso fue lo que permitió sospecharlo, hacer el diagnóstico, la niña llegó a tener tuberculosis de K positiva, recibió tratamiento para tuberculosis, tuvo infección respiratoria, sedas a repetición, esta niña cursó con esofagitis, candidiasica, herpética, isomeningo, encefalitis piógena, en la tomografía tenía atrofia cortical, una serie de desventajas, pero esta niña había nacido, como no había habido ningún tipo de prevención de profilaxia, con una carga viral de 400.000 copias por centímetro, o sea, 400.000 virus por centímetro de sangre, y tenía 9 linfocitos CD4, si no estaba inmunológico, muy, muy, venido a menos, ¿no? Había, para cuando la, la vimos nosotros con 2 años sin comer, se pesaba 7 kilos y medio, una extrición severa, esta niña estuvo, está ahora con un tercer esquema, tiene 16 años, ha terminado el colegio, tiene una, puede, se puede, se puede, se puede, se puede, valer por sí misma, perfectamente, pero sería difícil esperar que pueda, por ejemplo, ingresar a la universidad y rendir bien, ¿no? Yo sí puedo terminar el colegio, lo que la capacitaba, básicamente, para, lo que podía ser eventualmente una carrera de mando medio, ¿no? Este fue otro niño, de 2 años, 10 meses, que el papá había, este es otro problema, que los papás fallecían, que eran niños que eran cuidados, son cuidados en muchos casos por los abuelos, ¿no? Y, también no hubo ningún tipo de control del preparto, se le hizo el día de música por los 11 meses, había tenido 4 hospitalizaciones por las vidas siedas, un problema de citomero virus con fiebre persistente, el retraso psicomotor, un denticio crónico severo, tenía al año 7 kilos, e inició a tardar los 2 años recién, estaba al cuidado de la abuela, tiene una carga viral, inició de 35.000, y bajó después del tratamiento a 6.000, de todas maneras, eso no es indetectable, no es una buena respuesta, los CD4 siguieron bajando a 11.000, y al final evolucionó bien en un segundo esquema, pero fue un fallo biológico, no respondió como uno esperaría, como uno hubiera esperado. Es la foto de una niña que tenía una meninocefalitis tuberculosa, asociada a la infección por VIH. Un paciente estable es un paciente que se le diagnosticó, se le comenzó a dar tratamiento apenas diagnosticado, y que, en general, después de un año de targa, no tiene enfermedades acompañantes, tiene una buena adherencia, y tiene una carga viral de menos de 1.000 copias. Una enfermedad avanzada, es un niño que tiene más de 5 años, un CD4 menor de 200, que es severo o estadiosida. Todo infectado, en general, menos de 5 años, sin tratamiento, se considera en estadio avanzado. El mejor predictor de la evolución va a ser el CD4, y lo que se usa para monitorización va a ser la carga viral. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Lo más importante es el despistaje materno, eso tienen que hacer ustedes con las gestantes que acudan a su centro de salud. La detección, en ese cono, controles primatales, es la clave de la disminución y transmisión vertical. Tienen que asegurarse de contar con los reactivos del laboratorio para poder realizar las pruebas rápidas, teniendo en cuenta que si ejecutan la profilaxia, el parto se hace de la mejor manera y el manejo de los inácidos, según lo estipulado, van a tener una transmisión vertical menor del 2%. Niño diagnosticado, niño tratado, eso también es algo que se ha aprendido a lo largo del tiempo porque antes se esperaba que tuvieran más de un año ciertas condiciones, carga viral, mayor de 100.000, 64, menor de tantos, en fin, ahora no, es niño diagnosticado, niño tratado. Eso hace que el virus no dañe las células del timo, que es donde se van a producir básicamente los linfocitos, de tal manera que su evolución inmunológica sea en general lo más cercano a lo normal posible. Ok, esto es lo que tienen que saber de VIH, en general, como les digo, ya no tenemos un solo niño ahorita, en los últimos cuatro años infectado, siguen presentándose gestantes con la infección, en este año creo que había tres o cuatro en el hospital, sus productos han sido todos hasta ahora negativos en las pruebas que se les han hecho, pero uno nunca sabe qué mamá está infectada porque en estadios precoces no va a dar absolutamente ninguna manifestación, así que lo importante es realizarle las pruebas rápidas para poder detectarlas en el mejor momento. ¿Alguno de los catorce asistentes tiene alguna pregunta? Trece, sin contarme a mí. Doctor, creo que todo está claro. Muy bien, que tengan un buen día, que les vaya muy bien, ya vamos a terminar el semestre, ya están viniendo los alumnos de una manera todavía no muy productiva, pero ya es un comienzo. El próximo año tenemos que dedicarnos a recuperar todo lo que no hemos ganado en este año. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor.